hola amigos buenas tardes cómo estamos aquí para todos ustedes aquí desde nueva york estoy descansando un rato aquí en casa y entonces pues estoy aquí un rato y quise hablar con ustedes pues aquí saludándolos a todos ustedes desde acá desde nueva york para todos ustedes mis amigos y mis amigas que me ven en las redes sociales pues suscríbanse en mi canal en youtube búsquenme como asunción que los oficiales ahí tengo como 630 vídeos pues espero que les guste es que suscríbanse compartan mis vídeos y ya saben mis amigos que ahí estamos al 100 para todos ustedes les voy a cantar una cancioncita para que se diviertan y se distraigan un poquito pues es para ti amiga para ti amigo que me ves pues aquí esta canción para todos ustedes desde nueva york para ti pues ahí estamos y por esta calle vive es la que a mí me abandonó y por esta calle vive la que a mí me abandonó su mamá tuvo la culpa de ese día la desánimo ella lloraba otro día por la mañana otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba se agachaba se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo mentiras yo no le ruego ese tiempo ya se acabó para toda mi raza de méxico para ti que me estás mirando para ti amiga para ti amigo suscríbanse en mis redes sociales ahí en youtube búsquenme como asunción quiroso oficial suscríbanse y compartan mis vídeos y ahí estamos al 100 para todos ustedes ella lloraba 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 Pues aquí ya saben mis amigos Pues aquí cantándoles unas cancioncitas Para todos ustedes Y aquí les va otra canción Para ti Para ti que me están mirando estas canciones Dedicadas de su amigo El ranchero desde Nueva York Para todo el mundo entero que me ve Para México Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Porque si no Si te sobran razón Porque la joven Que amaba en un tiempo Ahora es dueño De otro nuevo amor Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chamaco Para detenerlos Es mi decisión Para todos ustedes Amigos y amigas Que me ven En las redes sociales Ya saben Aquí estoy para ustedes Al cien Para todos ustedes Desde Nueva York Cantándoles para todos ustedes Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chamaco Para detenerlos Para detenerlos Mi decisión Pues bueno Mis amigos Ya saben Aquí estas canciones Para todos ustedes Desde acá Desde Nueva York Para ti amiga Para ti amigo Que me ves Ahí estamos al cien Ya saben Pues ahí Pues estamos Y estas canciones Especialmente fueron Para ti Que me están mirando Suscríbete a mi canal En Youtube Búscame como Asunción Quiroza Oficial Ahí tengo como 650 Como 620 videos Para ti Suscríbete Comparte Activa la campanita Y dale un like A mis videos Y ya saben Que ahí estoy esperándolos Ya saben Mis amigos También en mis redes sociales Suscríbete ahí En Ahí como se llama También ahí en Facebook Ahí búscame Como el ranchero Rufino Y también búscame En Facebook Como Asunción Quiroza Oficial Pues ahí ya saben Mis amigos Ahí estamos Tengo dos páginas En mis redes sociales En Facebook Pues ahí sígueme también Por el ranchero Rufino Y por Asunción Quiroza Oficial En Facebook Y ahí en TikTok Búscame ahí como Sergio Q Bailador Ahí también Me encuentras en TikTok Pues bueno Para ti amigo Y para ti amigo Ahí los espero Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Chau